Party, 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 party Party, 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 party. Es una discoteca, no se puede salir pa' la yesca. Y yo con una nota que me tiene haciendo mueca. Me voy a tragar un par de malas privitas y la fiesta. Y quiero una pastillita de la que el doctor receta. Ese perro que tú tienes no ladra lo que hace mueca. Nos estamos tocando y tenemos vira la cuenta. Si va a traer una jugua es que me la traigan de menta. Todo usted ni verifica, ahora me falta la cuenta. Party, 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 party. Es lo que es, como es un party, party, party. Party, 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 party. Party de marquesina, cuatro mujeres y cuatro bocinas. Con hojas de palma y los tigueres en la esquina. Y si se tiran los polios, un permiso que no adivina qué. Como es un party de marquesina, con cuatro mujeres y cuatro bocinas. Con hojas de palma y los tigueres en la esquina. Y si se tiran los monos, un permiso que no adivina qué. Como es un party, 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 party. Como es un party, 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 party. Vamos a un party, 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 party Vamos a un party, 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 party Y que es lo que vamos a hacer, y el reloj marco las nueve A mi me gusta como se ha hecho y lo mueve Dos mil pa' la patrulla y hablamos el otro jueves Por eso es de Macoya, fue que te me despegue, pegue Party, 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 party Vamos a un party de marquesina Con cuatro mujeres y cuatro bocinas Con hoja de palma y los tigres en la esquina Y si se tiran los polios, un permiso que no adivina qué Vamos a un party de marquesina Con cuatro mujeres y cuatro bocinas Con hoja de palma y los tigres en la esquina Y si se tiran los monos, un permiso que no adivina qué Vamos a un party de marquesina Con cuatro mujeres y cuatro bocinas Con hoja de palma y los tigres en la esquina Y si se tiran los monos, un permiso que no adivina qué Vamos a un party, 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 party Vamos a un party, 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 party Ah, Leo R.D., Pam Beleda, La Española, Tuve, Moja Millones, T.V., Gun, Montana, Blackie Naki Records, Sol, Bebe, Cristo Rey, Mamellito, Jairito, Coloque, Blaze Music, Demetro en España, Pelucho, Rodrigo Fins.